Música Música San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Superestad Hola, muy bien Muy bien Nueve personas que solicitan Presidencia Por favor Les pido por favor Les pido por favor Chicos, es horrible tenerlos que sacar con seguridad Por favor, les pido Dale Dale Gracias No, por favor, te pido Necesito que te vayas del club Mira, él es el gerente general del club Te lo pido por favor, necesito que te vayas Chicos, les pedimos por favor que se pueden retirar Ya se los dije, dale Por favor, si no se están Por favor, te pido ¿Te podés retirar? ¿Pueden retirarse? No, no. ¿Cuándo? No, estamos hablando Ok Perdón Música 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 Música